La Semilla de la Vida La Semilla de la Vida Existen compañías que rompen el orden de la vida La Semilla de la Vida La función del PK es grande, la función del PK es organizar todas las comunidades, traerlos así, vienen de otras comunidades a ver las parcelas, por eso nosotros en las parcelas le ponemos variedades de cultivo, no queremos tener solo maíz y frijoles, aquí tengo hortalizas y árboles frutales como chagüite, café, mango, naranja, limones, mamones, malanga, tipiana, pepino, repollo, ayote, zanahoria y otras. Cada día ha superado más, cada día hemos aprendido más y más cada vez del PK. Hace unos 14 años que yo comencé a trabajar, aquí sale un grupo de un comité solo de 5 personas. Una de las mujeres que trabajan con el PK, me dijo que fuéramos allí a organizarlos para hacer las acequias, las barreras muertas, barreras vivas, para no quemar, hacer barreras muertas, barreras vivas, para hacerte venenos para, este como de chile, jabón, para funigar este, que no sé, orgánico pues, que no tenga veneno. En estos pancominamos zanahoria, la zanahoria sirve para hacer fresco, para la ensalada de fruta y es vitamina. Nos han enseñado de cocina, a cocinar la soya en leche, cuajada, atol, torta, hasta chicharrones hicimos. Como podemos ver, este es el territorio de acción de programa campesino a campesino, es un territorio muy amplio, muy quebrado, esa es la característica de San Dionisio. Sin embargo, se puede ver, después de más de 10 años de trabajo, cómo se ha ido recuperando todo lo que es la agroecología de la zona, la reforestación que se puede observar. Entonces, este es todo el área de influencia, empezando aquí por la zona alta de las mesas, el matazanito, el quebrachal, por acá hay hondos, tenemos la cañada, luego el carrizal, en la parte de la loma, el junquillo, el bonete, las cuchillas, el cóbano, hacia atrás de la loma, pues están aquellas nubes, allá atrás queda Monteverde, como vemos es bastante largo, pues Monteverde, Ocote arriba, detrás de la otra loma tenemos piedra larga, aquí en el hondo tenemos el zarzal, el corozo, a nuestro casco urbano de San Dionisio, como podemos observar ahí, y hacia la izquierda tenemos entonces jícaro, huibús, y al otro lado entonces suzulí, arriba. La economía de Nicaragua depende principalmente del sector agropecuario. Las tierras del departamento de Matagalpa están dedicadas al cultivo del café, granos básicos y ganado. Ubicado a 150 kilómetros al norte de la capital, el municipio de San Dionisio está prácticamente en el centro del país. A primera vista, parece pequeño. Aquí viven 23.000 habitantes, y la mayoría son campesinos que trabajan la tierra. Una mirada más cercana nos revela la riqueza del intercambio de experiencias. El paisaje es muy quebrado, con laderas y pocos terrenos planos. Es una zona cálida, con alrededor de 1.200 milímetros de lluvia al año. En el verano a veces falta el agua, y en el invierno a veces sobra el líquido indispensable. En el pueblo de San Dionisio, todas las actividades económicas, sociales y culturales dependen de las labores agrícolas. Depende cómo va la siembra, el manejo de la finca, el cuido de la huerta, cómo va con la cosecha. El PECAC ha logrado incidir con sus propuestas a 35% de las familias rurales. La vida en el municipio depende de la actividad agrícola. Hoy y mañana, siempre, siempre hay que echar pa'lante. El programa Campesino a Campesino de UNAG en San Dionisio es la propuesta organizativa, es la propuesta técnica y metodológica para propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de la familia campesina desde el desarrollo de su finca, de su negocio de producción, basada en principio agroecológica y un trabajo conjunto de hombres y mujeres, y también interando a los jóvenes. Nuestras principales áreas de trabajo están vinculadas a la producción, lógicamente. Desarrollar fincas agroecológicas, en ese sentido, entonces, es que las fincas y las familias, ¿verdad?, en conjunto, implementen un conjunto de técnicas que propicien el mejoramiento de las condiciones de la finca, la productividad y la producción. Luego, el otro tema importante es el tema ambiental. Entonces, proteger los recursos naturales de la zona, principalmente el bosque y la agua, ¿verdad?, reforestar todas las áreas que han sido despaladas, digamos, ¿verdad?, o que se necesita reforestar. Ese es otro tema fuerte también. El otro tema es el trabajo organizativo. Eso es fundamental, porque es la base de funcionamiento, ¿verdad?, y la gestión comunitaria. La capacitación también es un tema importante. Y también otro tema que desarrollamos, que siempre lo mencionamos de último, es el tema de financiamiento, para apoyar, ¿verdad?, los sistemas de producción, los financiamientos, para procesos productivos y económicos rurales. Le das así, ¡papapapapá! ¡Papapá! Un solo golpe. ¡Papá! En esta parte de aquí. Dale palmasos invertidos. Después le das duro, sí, con fuerza. Es un solo golpe. Entonces, ahora enroscal, enroscal, sostenga la aguja, empuje poco a poco, poquito a poco, no de un solo, poquito a poco. Ya, ya. Vivo aquí, en la comunidad de Huebuce. Soy nacido aquí, tengo 31 años de edad, ya en este, tengo, somos 10 hermanos. Yo, en mi caso, pues, solo estudié sexto grado, no, no tengo más, pues, de grado. Hemos recibido, pues, capacitaciones de conservación de suelo, hemos recibido capacitaciones de, de reforestación, capacitaciones de insecticida natural, fría fertilizante, y, principalmente, lo que es, de edificación de cultivo. Eso, lo que andamos viendo, desde, hay guineo, hay mango, hay aguacate, naranja, todo eso, pues, esta parte, ayuda a la alimenticia de la familia, a los niños, y a la familia, principalmente. Este es un vivero que se hizo, este es el trabajo que realizamos, lo traemos como campesinos, campesinos, ellos lo entregan a bolsa, y nosotros tenemos, pues, llenar al llenado, y ponemos la planta, sella café, sella árbol frutal, o árbol, pues, para sombra. Cuando sembramos guineo, sembramos otras cosas, ya no vamos a depender solo del frijol, no vamos a depender solo del maíz, vamos a depender del resto que hay en la parcela. Por ejemplo, el guineo se vende, la naranja se vende, el aguacate se vende, el limón se vende, todos son vendibles, entonces, es algo que viene a mejorar la familia, pues, viene la economía, pues, para mejorar la alimenticia de la familia. Que no lo desanimemos, porque a veces lo desanimamos, porque quizás estamos involucrados en un sentido de crédito, y el crédito no viene a mejorar la familia, viene más mejor a involucrar, porque si uno debe, entonces está pensando de pagar, de cómo salirse de la cuenta, entonces, mientras que uno siembra los productos, pues, eso está mejorando, pues, eso sí es cierto que mejora, porque otro punto principal, pues, que el programa ha venido, es que ha venido orientando a la familia, de cómo trabajar, pues, cómo vivir, cómo sacar algo del mismo, de la misma finca, pues, ya mirábamos aquí, en el año anterior, y lo tocaba sacar la leña de otro lado, hoy en día, pues, lo sacamos de la misma finca, entonces, algo principal, que el programa viene a reunir, a niños, a jóvenes, a adultos, y a todos, porque se involucra toda la familia. Como principal resultado, tenemos una base organizativa consolidada en 26 comunidades, tenemos promotores y líderes capacitados en una diversidad de temas, hemos logrado detener la degradación ambiental, y ha empezado un proceso muy fuerte de recuperación, hemos mejorado el nivel de producción y productividad de la finca, no está en el óptimo, pero se ha mejorado bastante. Con el propósito de diversificar las fincas, la reforestación y la remineralización de los suelos, PECAC San Dionisio promueve la implementación de sistemas agroforestales sucesionales y sistemas silvopastoriles sucesionales. Sucesional quiere decir sembrar diferentes cultivos con diferentes ciclos en la misma área, y como resultado, se puede seguir cosechando todo el tiempo, y de manera natural, las plantas abonan al suelo. El campesino saca mejor provecho de su parcela. Estamos trabajando la evaluación semestral de campesino a campesina. La experimentación campesina, el manejo de la finca, los avances y los procesos generados en el trabajo, y el intercambio de experiencias, son temas que constantemente son evaluados. La cooperativa El Diamante, formada por socias y socios de PECAC, se ha dirigido al procesado de leche y la venta de queso, crema, granos básicos, además de facilitar financiamiento. El aprendizaje más importante es que uno aprovecha el espacio que tiene su finca, porque allí le enseñan a aprovechar mejor los recursos que uno tiene, no desperdiciarlo. Desperdiciarlo quiero decir porque tiene una tierra de baldes sin trabajarlo. Lo importante de esta finca es que es un productor que le gusta el progreso, le gusta el desarrollo y trabaja con la familia. La esposa está ahí integrada en la parte productiva de la finca. Esta finca nosotros trabajamos aquí a través de como productores. Trabajamos alquilado el terreno en otros lados, entonces no teníamos terreno para trabajar. Entonces nos organizamos un grupito de unos 10 productores, campesinos. Entonces hicimos una gestión, o sea, que la reforma agraria. Yo tengo 29 años de vivir aquí, en esta finca. Y al final del 90 para acá, entonces ya cada quien agarró su parcelita, eran 14 manzanas. Entonces ya cada quien tiene su parcela. Y yo tengo más de 14 porque he comprado algo de otras manzanas. Compré más de las 14 manzanas. Entonces ahora tengo 24 manzanas. Y las tenía trabajando, pero después me instalé al programa El PECAP. Y empezó primero la señora, la cándida. Él decía que era perder el tiempo, ir a reuniones. Se perdía mucho tiempo y dejaba el trabajo aquí en la finca abandonada. Por eso era. Entonces compartíamos, pues, que yo ahí me iba a la reunión. Y después él se quedaba aquí, pero se compartía. Pero no es igual, pues, trabajar directo los dos. A los dos años me integré yo. Y ya en el año 2000, ya empezamos con el estudio de finca. Teníamos, o sea, que sembrábamos granos básicos por todos lados. Ahora no teníamos. Ahora con el estudio de finca tenemos solamente dos áreas destinadas para granos básicos. Lo que es para pasto también. Lo que es para bosque también ya está. Y solo teníamos dos potreros grandes. Ahora estamos divididos en cinco o seis potreros. Y tenemos pastos también sembrados, pastos mejorados. Ya los potreros bien divididos. Ya el ganado, pues, lo manejamos rotativos. 15 ahí en un potrero, 15 ahí en el otro y así. Ya la finca, pues, se mira diferente. Ya no es la de antes. Aquí tenemos un sistema silvopastoril. Pasto de brisanta, semilla mejorada. También tenemos maderos negros. Eso es un árbol que para alimento del ganado. Tenemos guásimo también. Y hay unas plantas de creatilia. Fue un día caliente, cuando el nuevo gabinete del gobierno municipal de San Dionisio recibió del alcalde saliente, Marco Sosa Sevilla, las llaves de la alcaldía municipal, dejando nuevos desafíos al alcalde electo Trinidad Álvarez Arquín, ex coordinador del programa Campesino a Campesino de UNAG. ¡Aquí hay que ir! ¡Ay, mujer, ya no estés triste! ¡Mira el cielo, que está limpio como el blanco de la manta de él! ¡Mira tu ropa! Bueno, con nosotros, con las mujeres organizadas que estamos trabajando ahora, ha habido mucho cambio, porque los hombres han sido capacitados y las mujeres también. Antes no, antes parece que era muy diferente, porque yo fui una de las que yo viví bastante violencia. Cuando estaba bien jovencita, mucha violencia, y yo no tenía espacios para nada, no participaba ni en reuniones, no salía tal vez solo a la iglesia y no tenía derecho de nada, como me sentía como mandril, sin salir, sin nada, no había un espacio para mí. Ahora es muy diferente, porque ahora tenemos más espacio las mujeres, más cargos en directiva. Hemos, digamos, destinado recursos dirigidos a actividades de mujeres, como es la legalización de tierra, que las mujeres sean dueñas de medios de producción, y legalizamos tierra a nombre de ellas o de la pareja, que sean mancomunadas. Tenemos crédito con políticas especiales para las mujeres. Yo me hice del papa de mis hijos de 14 años. A los 15 años tuve la primera niña, y a los 19 ya tenía los tres que tengo, pero desde que mi niña tenía dos meses, yo comencé a sufrir violencia. Una mujer puede tener el interés de desarrollarse, de salir adelante, pero siempre también con el apoyo, la ayuda del compañero. Y algunos, pues, sí reaccionan bien, saben que están reconociendo, dan la oportunidad en los espacios, pero otro ha sido un poquito más, digamos, el proceso ha sido más, no ha sido tan acelerado, porque es difícil cambiar la actitud, la cultura machista, ¿verdad?, de un día a otro, pero en ese proceso estamos. Ya nunca había ido a reuniones, nunca había estado en charlas, en intercambios, en días de campo, tampoco, nunca había estado. Ahora he aprendido mucho, porque yo era bien tímida, me daba pena, ahora le doy charla a las mujeres, a los jóvenes, y también con lo de la directiva municipal, salgo a las comunidades, visito cuatro comunidades, he conocido más gente. El maíz nuevo, aquí está, ¿verdad? Lo principal obstáculo para las mujeres es organizar su tiempo, ¿verdad?, porque ellas, aparte de que tienen que ir a la reunión, a la capacitación, al campo, ellas tienen que también hacer las labores, digamos, cotidianas en el hogar. Se realizan siempre charlas, de planificación, de violencia, de autoestima, de los créditos también, porque a veces las mujeres tenemos crédito en las comunidades. Otro principal es aceptarse ellas mismas, reconocer, pues, el derecho que ellas tienen, que ellas valerse por sí mismas, ese es un obstáculo que ellas todavía hace falta, que ellas reconozcan ese derecho y lo defiendan. Aquí hay esposas de productores, miren que ellos son promotores y son productores, ellos trabajan en el programa ya viejamente y a las esposas no las pueden ir a hacer, ir a una reunión. Dicen que no, que a ellas les da pena, que les da nervio, ni hablar no salen, salen poquito solo a la iglesia, pues. Dentro de los principales, logro llegar a todas las comunidades del municipio de San Dionisio y otras comunidades aledañas y encontrar a todas las mujeres organizadas en su grupo, con sus grupos de juntas directivas, eso ha sido uno de los principales logros, donde ellas reflexionan, ven sus necesidades, sus necesidades que tienen ellas como mujeres. Otro es tener, digamos, la estructura propia de las mujeres, porque después de todo este proceso, pues ellas llegaron a tener la cooperativa, una cooperativa, una estructura propia, donde ellas puedan demandar todos los aspectos y las necesidades. La Casa Materna, que ha sido un programa especial y social para las mujeres en el municipio, porque eso contribuye a mejorar su salud, su actoestima. Para dar impulso a su sostenibilidad, la Casa Materna, coordinada y gestionada por UNAC, maneja dos tiendas en San Dionisio, donde la población, mujeres y hombres, pueden encontrar y comprar a precios justos sus artículos personales y de consumo cotidiano, que una familia necesita para su hogar, sin tener que viajar a otros municipios para obtenerlos. Yo soy campesino, y he sido un orgullo de ser campesino, porque ser campesino es el que produce los granos y le hace lugar alimento a mucha gente que no produce. Yo soy fundador de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de los años 81, y cuando incorporamos aquí el programa de Campesino a Campesino, comenzamos el 15 de marzo de 1994. Nos fuimos multiplicando, agregando comunidades que iban demandando la asistencia técnica, el programa de Campesino a Campesino, hasta tener cobertura total en todo el municipio. Antes, ¿qué se iba a ver que un alcalde anduviera con un productor en los potreros? Y hoy andaba él con nosotros. Bueno, estos programas, la diferencia de otros programas tecnológicos, es que los campesinos participan, deciden, y ellos dan los insumos para elaborar los proyectos. El equipo técnico lo que hace es facilitar, es acompañarlo, es asesorar. La parte de decisión, la parte de que ellos decidan qué proyectos, depende de los agricultores. Fundamentalmente, en el tema de semillas criollas, ha sido dentro de las iniciativas que han funcionado en el departamento, que más profundo ha trabajado el tema, tanto desde el punto de vista del diagnóstico, como de su rescate, y ahora en el tema de multiplicación. Precisamente, en los diagnósticos que ha hecho el equipo nacional, San Dionisio, San Ramón, y Darío, resaltan en este tema. Y se puede ver, pues, las diferentes variedades recatadas en San Dionisio. Ser parte de la UNAC, es un orgullo para los agricultores, pues, siendo representados por una organización que es reconocida, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Es una organización sostenida en el campo, que representa los intereses de los agricultores y agricultores, de los campesinos y campesinos. Entonces, por tanto, ellos se sienten orgullosos y contentos de contar con un organismo que los apoya de forma sostenida en esos procesos que empujan en sus comunidades. Bananos, Caribe, Patriota, Limones dulces, Limones agrios, Anona, Mango, aquí están los mangos, las naranjas, lo que producimos en nuestra parcela, orgánico. El otro aspecto importante que ha trabajado San Dionisio es una guía metodológica para el abordaje del estudio de finca con el enfoque agroecológico. El producto que hemos perseguido es lograr que los productores, sus fincas se conviertan en pequeños mercados alternativos, que tengan de todo sembrado y que aseguren la seguridad alimentaria para la familia y para vender. En el aspecto técnico, hay que trabajar el tema en que los jóvenes, hijos de los productores y productoras de este municipio tengan oportunidades cercanas en su formación técnica, combinando con la secundaria, para que de muy temprano puedan tener la posibilidad de trabajar técnicamente en su finca o algún trabajo temporal para que permita también su profesionalización. Bueno, lo más interesante para mí como joven es enseñarles a los jóvenes las ideas y lo que yo he aprendido. Somos 23 jóvenes que estamos organizados con el programa, eso tengo organizado aquí en esta comarca. Estos jóvenes, nosotros trabajamos organizados, trabajamos en grupo, hacemos viveros y hacemos barreras vivas, barreras muertas en grupo, fuera de lo que hacemos individual. Lo más especial es que uno como joven se tiene que dar cuenta que si uno no está organizado, no hay nada que resolver. Y entonces nosotros hemos ido organizando a los jóvenes, ya que es duro para muchos jóvenes, porque podemos ver que muchos jóvenes sacar a ese joven de una idea profunda que anda en su cabeza, porque el joven tantas ideas malas que tiene, y enseñarles otros valores, como que te vaya a sembrar una planta, de que te va a hacer barreras vivas, sembrar prendedizos, reforestar áreas como tanques de agua, que nosotros aquí lo hacemos en esta comarca. Es difícil de que ese joven se anexe al camino que uno tiene, pero haciéndole conciencia lo hemos logrado. Ya después de eso, de que ellos busquen, se ordenen al camino de que nosotros hemos venido luchando, nosotros les accedemos un poco de crédito, y entonces ellos ahí se entusiasman más. De que a esta altura de joven te tomen en cuenta, de que sos parte de una organización, y que sos un miembro más de esa organización, y que cuando vas a necesitar de ellos, vas a tener la facilidad de ellos que te van a escuchar, eso a uno lo hace sentirse más importante, de poder tratar con personas, con técnicos como son ellos. Se comienza trabajando con grupos focales, hijos de productores principalmente, ahí se van agregando grupos mixtos de hombres y mujeres, con el fin de promover las propuestas técnicas que el PECA que está dirigiendo, está promoviendo. Estamos organizados en 23 comunidades, en los cuales a nivel de San Inés tenemos 504 jóvenes organizados, ahí nosotros tenemos una comisión también, que es la central que le nombramos ahí en el municipio. Bueno, lo más importante que nosotros a ellos les exigimos, como jóvenes, es que nos hagan barreras vivas, barreras muertas, incorporación de arrastrojos, que no quemen los terrenos, que siembren plantas, se les da a ellos bolsa para que hagan viveros, y así puedan reforestar las parcelitas que ellos tienen. No existe ninguna restricción, lo único es que sea amante del medio ambiente, tenga interés, voluntad de trabajar, existe también requisitos, pues, una vez organizado es que promueva las diferentes propuestas técnicas que le oferta el PECA. Uno o dos años, trabajar dentro del grupo de jóvenes sin darle crédito, y haciendo todas, pues, los trabajos que nosotros hacemos, ya sea hacer viveros, sembrar plantas, hacer barreras vivas, hacer barreras muertas. Luego de que nosotros, como jóvenes, como la comisión de jóvenes, ya vemos de que ella sí está trabajando, con todas las normas que nosotros le pusimos, entonces luego sí nosotros le damos un crédito, antes no. Si yo le sirvo de fiador a un compañero, tengo que saber que ese compañero sí trabaja, y que va a responder por ese crédito, porque tiene que ser un joven que esté dispuesto a trabajar, y que realmente sí, yo me dé cuenta que trabaja. Entonces hacemos, yo le sirvo a él como fiador, yo le sirvo de fiador a otro, y otro me sirve a mí, y así sucesivamente hacemos cadena. Somos como un grupo solidario, más que todo. Se promueven cursos, encuentro, que anteriormente la juventud rural no se tomaba en cuenta. Hemos salido a compartir con otras comarcas, con otros municipios, ellos nos han, digamos, sacado del municipio, hemos ido a otros municipios a compartir la experiencia que nosotros, tanto que nosotros tenemos como las que ellos tienen. Vamos a Managua, reuniones, que nos invitan también a los municipios que están organizados como PECAD. El logro que tenemos primordialmente en el programa campesino es que tenemos un grupo de jóvenes consolidados, grandes, numerosos. Tenemos un fondo, además, tenemos un fondo que maneja el grupo de jóvenes con políticas diferenciadas, específicamente a jóvenes. Soy arena, caracola, espuma de mar y conmigo guardo yo quien canse a escuchar el murmullo ciego y sordo de una mujer que se esconde del ocaso y la soledad. Aquí en este silo pastoril lo que tengo es lo que es pasto, quineos, plantas frutales, gandul, también tengo lo que es papaya, mango, naranja, aguacate, limón, mandarina y entre otras plantas maderables. Yo conocí este sistema asociacional organizándome con el PECAD UNAB. Bueno, cuando el plátano está pequeño le puedo sembrar lo que es frijol, maíz, sordo, arroz, otro cultivo, pero ya cuando ya está más grande da mucha sombra, entonces ya lo que le siembro es quiquisque, malanga, oyuca y otras plantas frutales. La diferencia que hay con un joven que no está organizado y un joven que está organizado es simplemente con un joven que no está organizado, este desconoce de las leyes, no se expresa ante un público, desconoce las técnicas, no sabe manejar el aparato A, no sabe llenar una bolsa, sin embargo un joven que está organizado dentro de PECAD, este maneja y promueve las técnicas, no le da vergüenza al hablar ante un público, promueve, diseña, charlas, la ejecuta sin el temor, además el aprendizaje, la forma de expresión cambia. Bueno, el que nos ha estado acá apoyando es Norlin y a veces nos empiecen a dar charlas, entonces nosotros los reunimos todos los jóvenes de acá en la comarca y también hacemos intercambios de experiencias con otras comarcas y de otros municipios. Bueno, a mí lo más interesante y lo que me encanta organizarme como PECAD es tener más experiencia, relacionarme con otros jóvenes, con otras personas, seguir trabajando y seguir a que así como ellos me apoyan, pues apoyarlos, ir adelante. También como ellos también nos dan cursos, tuve un curso de belleza y pienso que tal vez seguir adelante y que me den otro curso de estudiar computación. Es importante el trabajo con jóvenes porque estos son el futuro, el relevo de los líderes campesinos, es la formación de nuevos líderes, es la creación de nuevas canteras de desarrollo a nivel comunitario. Bueno, la meta más importante pienso que es sembrar más árboles. Los jóvenes del municipio traemos una misión, trabajar siempre unidos, por una mejor opción, mejorar nuestro sistema productivo y la parte de reforestación. Cada seis meses se reúnen representantes de los 500 jóvenes de PECAC para analizar los resultados y problemas en el trabajo. Los reportes comarcales son presentados a la Asamblea y los avances en todas las áreas del trabajo, sean agroecológicas u organizativos, son detallados, registrados y retomados para mejorar el trabajo. Los jóvenes que participan en la Asamblea Semestral vienen de todas las comarcas del municipio, pero también queda tiempo para relajarse y divertirse. Una buena ocasión es la Semana de la Juventud. Para ser representante de los jóvenes de San Dionisio se necesita tener piernas ágiles. Es importante el trabajo con los jóvenes porque los jóvenes son el relevo organizativo pero también productivo con un enfoque agroecológico que hay que promover desde los jóvenes con un enfoque ambiental del cuido de los recursos naturales, del medio ambiente. Para los agricultores, para la UNAC, la cooperación de Suicei ha sido fundamental para alcanzar los logros que hoy tenemos, los resultados que hoy tenemos. Por tanto, es una cooperación sostenida, permanente, entonces que permite planificar procesos de mediano y largo plazo. Es decir, no es una cooperación de proyectos, es una cooperación de procesos. Suicei es una organización no gubernamental suiza que trabaja con un enfoque de apoyo a los sectores más vulnerables. Acá en Nicaragua estamos trabajando con los sectores más vulnerables en el desarrollo de sus conocimientos locales, de sus habilidades locales, para que mejoren, sean actores del mejoramiento de sus condiciones de vida. Me parece que Suicei, una de sus virtudes o cualidades es la que te permite planificar mediante y largo plazo, a diferencia de otro tipo de cooperación que son eventuales, circunstanciales o de muy corto tiempo. y además se involucra bastante en asuntos de articular esfuerzos con otras redes para que digamos el proceso del programa de la cooperación se comparta también y se conozca. Los impactos más importantes después de varios años de trabajo con el programa Campesino a Campesino en el que hemos compartido los mismos enfoques sobre la promoción de la agricultura agroecológica, el trabajo con los pequeños productores rurales, familias campesinas de los sectores más pobres de San Dionisio ha sido en primer lugar el desarrollo humano, es decir, el desarrollo de las capacidades, los conocimientos, las habilidades de los pequeños productores, hombres y mujeres. Es muy importante que no solo con los hombres sino también con las mujeres. El otro impacto muy importante es a nivel de finca, a nivel del conocimiento adquirido en el manejo, mejor manejo de la finca para una mejor capitalización de la finca, un mejor manejo aprovechamiento de los recursos naturales, suelo, agua, bosque y también la diversificación agrícola para optimizar toda el área de la finca y de esta manera obtener seguridad alimentaria, una alimentación más variada, más nutritiva y también generación de ingresos. Lo que el programa tiene que ir buscando también son las formas de cómo diversificar las fuentes financiadoras de varias actividades que hasta hoy dependen de una agencia. El PECAC San Dionisio ha fortalecido la organización campesina en todo el municipio. Ese es uno de los grandes logros y que también le va a permitir la sostenibilidad futura porque depende de las personas y depende de los líderes hombres y mujeres de que esta organización campesina se mantenga. Nosotros vemos con mucha seguridad el sostenimiento de esta organización campesina que tiene una fuerza desde las comunidades, desde los líderes comunitarios hasta el nivel municipal. En una reunión en el 2010 se acordó iniciar un proyecto común entre PECAC, UNAG, Swiss Aid y la Alcaldía para contribuir a mejorar las condiciones de acceso al agua y mejorar la alimentación de las familias campesinas. Este resultado de incidencia y gestión abre nuevos caminos para la cooperación entre gremios, ONGs y gobiernos locales. Bueno, tenemos ese banco de semillas para desarrollar digamos el bien o sea nosotros queremos tener este banco aquí para prestar a otros productores ya sea en nuestra comunidad o a otras comunidades que quieren tener esa idea pues para para llegar a los fortalecimientos pues de lo que es la semilla pues para que no hay ande buscando sino tener ya nuestras propias. Haciendo un inventario de las semillas criollas y acriolladas en el municipio se encontraron más de 23 variedades de frijol 17 de maíz 4 de sorgo hay una comisión municipal de rescate y multiplicación de semillas formada por productores hay bancos comunales donde se almacenan y maneja una diversidad de variedades bueno nosotros como jóvenes nuestro municipio nos sirve para un medio de sostenibilidad para las familias para recuperar las semillas criollas por ejemplo para recuperar lo nuestro para no ir perdiendo eso las semillas criollas vienen digamos que tienen las mejores vitaminas tienen mejor acceso y todo eso para mejor alimentos que otras semillas y eso es lo que digamos porque nuestra semilla nativa nosotros llamamos nativa porque son criollas de la zona entonces eso es lo que queremos no dejarlo perder y volverlo a recuperar una semilla criolla es una semilla que existe en la comunidad y una semilla croyal es una semilla que es traída pero que ya se hizo nativa en la comunidad cuando nosotros tenemos un sistema político como crédito si yo presto 20 libros entonces me va a volver 40 libros un productor si le damos un quintal entonces los va a volver a otro quintal y también si se los pierde entonces eso lo tendrá que pagar con otras semillas para irlo aumentando para no dejarlo perder las semillas transgénicas son semillas que son modificadas genéticamente son traídos de otros países y que vienen a perjudicar la salud y hasta a veces vienen perdiendo las semillas nativas porque las empresas ese negocio le venden al campesino las semillas transgénicas y entonces ya van olvidando las semillas criollas solo porque tal vez tienen un rendimiento pero tal vez un año después ya no sirve a nivel nacional se coordina e impulsa el rescate y reproducción de las semillas criollas y productos campesinos como parte de la campaña semillas de identidad ¿qué va a llevar? tengo ayote rábanas zanahoria pipiane pitayas mango naranja guineo y caña la construcción del mercadito dentro de las instalaciones del PECAC es aprovechada por los socios de PECAC para ofrecerte sus productos agrícolas sanos a precios justos por los socios de los socios de los socios En el año 2002 se realizó la primera feria de productos campesinos para promover la diversificación de la finca, la dieta de la familia y acercar al productor con el consumidor. Bueno, PECAC está porque quiere demostrarle a los productores y a las productoras los diferentes productos alternativos que se pueden realizar en la parcela. Después de este éxito, año tras año se han realizado ferias en alianza con varias organizaciones y la alcaldía. En la Feria Municipal de la Cosecha y las Semillas Criollas en 2010 habían tentaciones irresistibles. Cajetas valen un córdoba, las donas un córdoba, el pan, el pan vale un córdoba, un córdoba el pan, todo el atol, la catamala y diez córdoba. A dos córdoba el atol, a dos los elotes, las empanadas a dos córdoba, el terreré que apeso, el atol, la catamala y gallina, chorizo de soya y atol. Murila con cuajosa y córdoba. Ese mismo día, el 19 de agosto de 2010, fue notable por la culminación de varios años de preparación y concientización sobre la defensa de la biodiversidad, la promoción de semillas criollas resistentes a plagas adaptadas al clima local con un claro no a los transgénicos. Por el rescate de nuestra biodiversidad local y también como una medida para controlar, para evitar riesgos de la introducción de organismos genéticamente modificados. La aprobación de la ordenanza municipal, prohibiendo la introducción de semillas y productos transgénicos en el territorio de San Dionisio, fue un paso crucial en la lucha por la soberanía alimentaria y la economía local. Significa promover los materiales criollos, nativos, que son de muy buena producción, resistentes a plagas de enfermedades, están ya resistentes al clima y significa una ordenanza por ley, por considerando el gobierno que no podemos aquí cultivar la parte de semillas transgénicas, porque esa es una amenaza para la parte vegetal, para la parte de la salud de los seres humanos y animales. La enseñanza que he aprendido del grupo de jóvenes, que es un grupo dinámico, no existe un límite. Yo al principio tenía un concepto como que existía un límite, ya veo que no es necesario. La juventud no se mide por la edad, sino se mide por el deseo, el tiempo de trabajar. A mí me gustaría ver a las mujeres en unos cinco años fortalecidas y funcionando los grupos de mujeres en cada comunidad. Las mujeres gestionando ante el gobierno municipal, participando en todas las actividades que tienen que ver con las necesidades de las mujeres. Fortalecida la cooperativa empresarialmente, que las mujeres resuelvan el problema de comercialización, que las mujeres mejoren la alimentación, su situación de vida, su sistema de vida, que no haya violencia intrafamiliar en aquellos hogares. Nuestra meta para los años que siguen, para los próximos cinco años, estaríamos hablando de consolidar el trabajo que hemos hecho por diez años. Es decir, vamos a desarrollar lo que es el método de planificación de fincas, tratar de masificarlo en toda la finca. Eso nos permitirá elevar exponencialmente el nivel de producción y productividad de la finca. Pero, a la par de eso, es también el tema de comercialización, que es uno de los temas pendientes nuestros. Entonces vamos a apoyar, a facilitar como organización, todos esos procesos de comercialización. Dentro del programa fuimos casi fundadores. Aquí nace, a partir del 94, el proyecto de agua potable. Después queda de que no solamente era estar con el agua potable, sino que era también, en un momento el programa Suicay, vido como una necesidad de forestar las microcuencas. Posteriormente, pues se vino arbolizando lo que es las parcelas. Pues se vino haciendo algo de no quemar las tierras, de que, bueno, y sembrando árboles. Pues ir prácticamente protegiendo el medio ambiente. Yo fui un obrero agrícola, y un obrero agrícola pasé a ser un productorcito pequeño. Pues me he ido caracterizando, pues en ir buscando cómo ir formando a mi familia, también cultivando nuestras tierras. Pues ahí hemos ido haciendo para adelante. Hoy en día me siento agradecido con el programa, y también pues haciendo los esfuerzos para que mi familia también salga adelante en sus estudios, en su preparación. Yo creo que dentro del programa, yo lo que pido pues a mis compañeros más de la organización, la organización nuestra, pues campesino a campesino, que no bajemos la moral, que esto no se logra de un día hacia otro, sino que tenemos que ir luchando. En la que es la conservación del medio ambiente, en lo que es la protección, porque no es solamente una cosa, ¿verdad? sino que es mucho lo que encierra en lo que es la conservación del medio ambiente, no contaminar nuestras aguas. Entonces, eso pues le pido pues a nuestros compañeros más de, trabajamos dentro del programa, que no nos desanimemos, sino que sigamos adelante, porque eso es nuestro futuro, nuestro futuro nuestro y de nuestra familia, lo que le podemos heredar a nuestros hijos. Existen compañías que rompen el orden de la vida. Transmélicos, no has de comprar, no es natural, elote con sopilote, maíz con alajerán, maíz con alajerán, no has de comprar, elote con sopilote, no es natural, elote con sopilote, sino no es natural. Transmélicos, 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 Transmélicos. ¡Viva el PECAD! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.